...un día inmenso, un día histórico... ...un día que lo vamos a llevar en el recuerdo... ...de todos los hermanos de la región de Huerto... ...tenido la suerte además de poder ser hermano mayor... ...en esta fecha tan señalada... ...porque 125 años, como bien dicen... ...no se cumplen todos los días... ...como cofrade, el máximo distinción... ...que podemos tener a través del ayuntamiento... ...como liderense igual... ...es decir, es una labor de 125 años... ...con todo lo que conlleva... ...no solamente el tema sentimental... ...es decir, todo lo que se genera durante todo el año trabajando... ...el tema de caridad, es decir... ...supone muchísimo para los hermanos de esta hermandad... ...sí, es decir, ya empezamos con los primeros actos... ...con la misa de acción de gracia en el santuario de nuestra patrona... ...y bueno, tenemos una serie de... ...durante todo el año de actos que vamos a hacer... ...bueno, ahora lo que nos ocupa ya en breve... ...nuestra Semana Grande... ...la Semana Santa de Linares... ...que como bien sabemos, es tan importante... ...y que dará comienzo en breve día... ...nuestro Domingo de Ramos". Efectivamente, yo creo que es un día muy grande... ...para la cofradía... ...para la cofradía de la oración en el huerto... ...pero yo creo que también para el Ayuntamiento de Linares... ...porque tener el orgullo... ...en este caso, yo estoy como alcaldesa... ...y él como hermano mayor... ...bueno, de poder dar esa medalla... ...de la ciudad de Linares a la hermandad... ...y especialmente poderse la poner... ...a nuestra Virgen de Gracia... ...creo que es bueno, un día inmenso ¿no?... ...de felicidad para todos los linarenses... ...no solamente para los cofrades ¿no?... ...los hermanos de la propia hermandad ¿no?... ...sino para todos, para todos los linarenses... ...un día muy bonito. Gracias. 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 Gracias.